Sabe en los buenos momentos que tuve junto a ti Cada mañana despierto pero tu no estas aquí Así es a ver si al menos tu me extrañas así Parece que la nostalgia se ha apoderado de mi Y dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo malo en ti ¿Por qué cometemos errores? ¿Será que nos gusta sufrir? ¿Será que nos gusta arriesgarnos y en el riesgo ser feliz? No pudimos hacer tantas cosas hasta el mundo cambiar Que no pudimos siquiera cambiar nuestra historia personal Que dicen que solo de ti yo recuerdo lo bueno, lo bueno Pero francamente no creo que haya algo malo en ti Quisiera volver en el tiempo tan solo un instante Y mirarte Quisiera volver en el tiempo en que fui feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!